Eugenio Suárez se convierte en el primer venezolano que en la temporada 2022 consigue alcanzar los 30 cuadrangulares. Y de paso, en una jornada en la cual los marineros de Seattle tejaron en el terreno, por el batazo de Eugenio, a los bravos de Atlanta. De la actuación de Eugenio Suárez estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Beisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Beisbol. En la jornada de ayer, 11 de septiembre de 2022, Eugenio Suárez se fue para la calle por partida doble. De esta manera puede alcanzar la interesante cifra de 30 cuadrangulares en lo que va de temporada. Es la cuarta vez en su carrera que consigue alcanzar las tres decenas de huelacercas en una sola campaña. La consecución de estos 30 cuadrangulares fue en una jornada beneficiosa para su equipo. Los marineros de Seattle, puesto que el venezolano se fue para la calle en dos ocasiones, siendo la última de sus dos cuadrangulares importantísima para la victoria de su club. Los dos cuadrangulares fueron los dos imparables que pudo conectar en cuatro oportunidades en la caja de bateo Eugenio Suárez, quien pudo remolcar dos carreras y anotar en dos oportunidades, puesto que ambas conexiones de cuatro esquinas fueron solitarias. Además, Eugenio recibió un boleto en el juego en el cual los marineros de Seattle enfrentaban a los bravos de Atlanta. Luego de su actuación de la jornada dominical, el promedio al bate de Eugenio Suárez se elevó a 235, derivado de conectar 118 indiscutibles en 502 turnos al bate. Ha anotado 70 carreras y ha remolcado 82 rayitas para la causa de los náuticos. Entre sus imparables se cuentan 23 dobletes, dos triples y los ya citados 30 cuadrangulares. Presenta un OVP de 336, un slugging de 468 y un OPS de 804. Todo válido para alcanzar un World de 4.5. El primero de los dos cuadrangulares que pudo conseguir Eugenio Suárez contra los pitchers de los bravos de Atlanta fue en la parte baja del quinto episodio, cuando los marineros se encontraban ganando cuatro carreras por una. El privatazo de Eugenio fue ante el lanzador Colin McHugh, quien le lanzó una correr a 89.3 millas por hora. Eugenio pudo entonces descargar todo su poder para enviar la esférica por todo el Jardín Central, un batazo con una velocidad de salida de 103.4 millas y que se desplazó a una distancia de 411 pies. Este batazo se constituyó en el cuadrangular número 29 de la temporada para el venezolano. Hubo que esperar hasta el noveno episodio para presenciar el segundo batazo de vuelta completa que consigue Eugenio Suárez en el juego. En esta oportunidad el juego se encontraba empatado a siete carreras, puesto que con un honrón de Julio Rodríguez en este mismo episodio, pudieron los marineros de Ciudad de Empatar el juego a siete anotaciones por bando. Luego de que los bravos atlanta habían hecho una reacción importante, que los había colocado el frente del marcador, siete carreras por cero. Entonces con el marcador igualado y ante el relevista, Kelly Jansen, Eugenio Suárez se colocó en la caja de bateo. En esta oportunidad, ante un sinker de Kelly Jansen a 93.4 millas, Eugenio Suárez castigó la eférica, mandando la bola entre center y left, sentenciando la victoria de su club, los marineros de Ciudad de Ocho carreras por siete, ante los bravos de Atlanta. El batazo decisivo del encuentro tuvo una distancia de 397 pies y se despegó con una velocidad de salida de 98.9 millas por hora. Este juego de dos cuadrangulares de Eugenio es el número 12 que puede coleccionar en su carrera de nueve campañas en las grandes liga. E igualmente constituye el cuadrangular número 223 que logra en su trayectoria en la gran carta. Este batazo conseguido por Eugenio Suárez en el noveno capítulo lo convierte en el primer venezolano que arriba a los 30 cuadrangulares en la temporada 2022 y le otorga a los marineros de Ciudad de su triunfo número 79 de la temporada, consolidándolos en la ruta a la postemporada. Luego de este triunfo, los marineros de Ciudad de se consolidan como parte de los equipos con espacio en el comodín, empatados con los azulejos de Toronto en el segundo puesto de los equipos que están en lucha por el comodín de la liga americana. Recordemos que son tres los equipos que en calidad de comodín clasificarían a la postemporada. Y en este momento, los marineros de Ciudad de tendrían ese puesto asegurado y de esta forma estarían poniendo fin a una sequía de 21 temporadas en las cuales no acuden a la postemporada en el béisbol de las grandes liga. Si digo alguna que Eugenio Suárez en esta temporada con los marineros de Ciudad han sido fichas muy importantes para que este equipo tenga unos resultados positivos y aspiren entonces estar jugando en la hora buena más allá de la temporada regular. Estaremos pendientes entonces de qué es lo que puede hacer Eugenio Suárez en lo que queda de campaña de cara a poder respaldar que su equipo, los marineros de Ciudad, estén jugando en el mes de octubre. Si les gustó el video, les hago que por favor les den un like. Al poco tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que hagan la campanita para ser notificada de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Igualmente les comentamos que estuemos abiertas nuestras cuentas en Patreon y que aquellas personas que quieran respaldar nuestro proyecto les dejamos un enlace en la descripción de este video para que puedan donar en beneficio de nuestro canal Notas de Béisbol. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.